¿Qué quiero saber? Mariano, o sea, no se baña pero no porque está deprimido, sino porque es sucio. No, no, bueno, es otra cosa, es otra cosa. Es una roña congénita. Sí, ojo, que es una imagen, yo sé que es limpio, yo lo he visto y es una persona limpia, me parece que está dando una imagen. Ayer Lalfano casi no lo quería agarrar en el teatro. Bueno, habrá buenas razones. Mariano, ¿dónde estás? Sí, estoy llegando a un camarín que dice este cartel. ¿Qué dice? ¿Sin miedo? Sí. ¿Qué pasa, Mariano? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Sin miedo, porque está Gabriela Gray. ¿Cómo va? Bárbaro. Mirá qué pregunta, mirá cómo va. Si la cámara cuatro que está en el cielo me puede apanear esto. Sí, esperando a Georgina para tener una charla que el otro día había quedado pendiente, ¿no? Ha quedado trunca, quedó, nos pasó un poste. Sí, más que nada para... ¿Qué dice? ¿Cómo te puedo explicar? Revelar casi la mayoría de los secretos que esconde... Los secretos que vos guardás en algún lado de tu ser. Claro, que esconde el hombre y... Todos los secretos no los vas a mostrar. ¿Y por qué no también la mujer? La mujer esconde muchos secretos porque el hombre obra en función de la mujer. Vas a contar todo. Lo que se pueda. Esto vas a contar, por ejemplo, a ver acá... Muchos... Por mi cama pasaron muchos de los maridos de las vedettes. Por mi cama pasaron muchos de los maridos de las vedettes. Esa va a ser la pregunta obligada al día de hoy. Sí, digamos que la cosa siempre generalmente es compartida. Porque el hombre se calla la boca. De atriqui no. No, no, compartida que... Una vedette también. No, no, compartida con una vedette. No, que... ¿Cómo te puedo explicar? El hombre... ¡Déjamelo ahí! No me contestes ahora. Contestame después. No dejamos para después, por supuesto, Georgina. En tres minutos estamos. Gabriela Gray. Yo no voy a estar. Va a estar ella con todo lo que ella tiene para dar en el estudio. Por favor, ahora volvemos a estudios. ¿Ve? Escuchá una cosita. ¿Vos qué le decís? Está divina, ¿eh? Está divina, divina, divina. Nos va a contar todo. Y lo caro que es ser travesti. Claro, porque... Bueno, ella te lo va a contar. Y recién llegados de España con un éxito increíble, pero increíble, increíble. Ya está. Tenemos a los chicos del símbolo fuerte. El aplauso para recibirnos. ¡Hola! ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están, chicos? Ahora los pensó. ¿Cómo les fue? Nos fue espectacular. Espectacular. Lo bien, pero lo bien que nos fue por todos lados. Estuvimos en América, en Norteamérica, en Estados Unidos, haciendo shows. En España, número dos, llegamos. Estuvimos en... Tira toda la nota. Estuvimos en México. Nos dieron triple platino. Por la venta de media millón de copias. Ganamos premios a Leraldo. Mejor tema. Mejor canción. Eres. De todo. Y sacamos nuevo disco. ¡Aguante! ¡Eso! ¡Simbódromo! Simbódromo. El símbolo. Bueno, entonces, ¿qué nos van a empezar a cantar y después seguimos charlando? Porque este éxito no para. Vamos a hacer un teo para acordarse un poco, que lo hicimos acá. Vamos a hacer canta. ¡Vamos! Pero obviamente. Vamos a bailar todos juntos, por favor. Canta, ven y canta. Que la vida es buena, no te hagas lo demás. Ven y canta. Ven y canta. Ven y canta. Que la vida es buena, no te hagas lo demás. Vamos a cantar. A cantar. Sin parar. Ya te vas con tus amigos a festejar. Vengan conmigo al ritmo. Ya te vas con tus amigos a festejar. Ven y canta. Ven y canta esta nueva canción. Canta, ven y canta. Que la vida es buena, no te hagas lo demás. Ven y canta. Ven y canta. Que la vida es buena, no te hagas lo demás. Vamos a cantar. A cantar. Sin parar. ¡Canta! Con la palma abajo Con los pies pa' arriba Con la palma abajo Con la mano pa' arriba Que cambie el se la fiesta Todo el mundo saltando Todo el mundo gritando Vamos a cantar Sin parar Tú y yo Juntos bailando La emoción De estar cantando Vamos a cantar Vamos a cantar Ven y canta esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problema Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problema Vamos a cantar Sin parar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Sin parar Canta, ven y canta Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problema Ven y canta Ven y canta Que la vida es buena No te hagas problema Ven y canta Ven y canta Bravo 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 ¡Gracias!